¡Viva la Tacunga! ¡Viva la Tacunga! ¡Viva la Tacunga! ¡Llevamos la fiesta con moderación! ¡Ahora sí que estoy contento! ¡Alegrando la función! Gritando ¡Viva la Tacunga! ¡Viva nuestra tradición! En esta fiesta la mamá negra desfiló hasta el municipio. No sea que para más luego toman como el principio. ¡Esta es la tierra la Tacunga! ¡Esta fiesta es nuestra! Compartamos y disfrutamos con todos los turistas. Bienvenidos todos ustedes a disfrutar de esta magna fiesta. Esta fiesta multicolor de sabor, de ricura, de espensura, de folclor. ¡Viva la Tacunga! 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 ¡Viva la Tacunga ! ¡Viva la Tama! ¡Viva la Tama! ¡Viva la Tama! ¡Viva la Tama! La Tama! ¿En video que le dices a los hombres que visitaron que la Tama? que no beba mucho especialmente porque si bebe mucho puede pasar cosas peores y viva la tajunga la mamá negra esta linda mujercita con ese patadón apretado resumiendo a la gente lo que este negro se ha regalado